Ok, una cosa espectacular el interior de este Mercedes. Efectivamente Rudy. Aquí vamos a platicar un poco de lo que es el AMG. Vivir esa experiencia. Literalmente, ¿qué es lo que vas a obtener? Como siempre, acabamos de primera calidad, como lo que es nuestro cuero, que es hipoalergénico, al igual que los filtros de aire, para que estés en un ambiente limpio. Tienes tus modos de manejo, el Dynamic Select, pero ahora lo tienes en el volante. Tú lo vas moviendo y dale una giradita más, porque todavía tenemos el modo carrera. Por plus, uno más. Con este, no sé si escuchaste el cambio. Lo que hace es que abre los escapes para dar un poco de mayor potencia. Tú también lo puedes controlar con este botón que tienes aquí. Puedes abrirlos para que no se... Puedes hacerlo o más ronco o más silencioso. Por si no quieres que te escuchen al llegar a la casa. Ah, no, pues no. No, pues no. La suspensión también es adaptable. Puedes elegir desde su modo carrera, modo deportivo, modo normal, modo confort, para que la suspensión también se adapte. Ajá. Todo lo controlamos también con esos botones que tienes allá, que es el control de estabilidad, para cuando estés en el autódromo puedas hacer tus drift. Y viene el apagado y encendido eco. Todo esto viene haciendo un juego con lo que es el volante en alcántara. Ajá. Y piel. Y piel, efectivamente. Y la terminación en cubo que le da un concepto de mayor deportividad. Mucho más. Estadal.